Envolucrarte de una, te pedí tu número, pa' llamarte El sótano realizó este viernes el primer reto a personalidades como parte de su nueva sección. En esta ocasión los presentadores desafiaron al grupo Los Reds para ver quién podía hacer más pupusas en 3 minutos. Antes de iniciar, el grupo esperaba ansioso el momento del reto a trasladadores y llegado el momento pusieron manos a la obra. Y aunque ya en la plancha algunas no parecían pupusas como tal, el esfuerzo vino por ambos bandos. Pero al final el sótano fue el gran vencedor. Esto fue un malentendido porque el sótano comenzó antes. Nosotros no merecíamos empezar al mismo tiempo. Así que creo que desempeñamos bien nuestro trabajo pupusero, me estimamos. No, realmente hicimos lo que pudimos. Acuérdate que las mujeres por naturaleza saben cocinar. Ellas tenían dos mujeres en su equipo y obviamente nos iban a ganar, pero hicimos lo que pudimos. Lo que nos pareció extraño es que Diego Selva tiene una pupusería y no pudo hacer las pupusas ahora. Yo no tengo ninguna pupusería, no sean mentiras. No, realmente nos ganaron a las buenas. A partir de hoy serán diferentes retos los que lanzarán para probar diferentes habilidades. O los viernes se van a estar realizando diferentes challenges con diferentes artistas y personalidades nacionales. Así que tienen que estar pendientes para poder disfrutarlos y divertirse con nosotros. No se pierda la programación del sótano todos los días de lunes a viernes a las 3.30 de la tarde por Canal 21 de Grupo Mega Visión. El primer fin de semana de febrero iniciará con uno de los dúos que exponen el amor a todo lo que da. Se trata del Grupo Mexicano Sin Bandera, que dará un concierto este fin de semana como parte de su gira mundial Una Última Vez, en la que promocionan su nuevo álbum del mismo nombre. Canciones nuevas y aquellas que los hicieron famosos sonarán este sábado en el Centro Internacional de Féreas y Convenciones, para el deleite de los corazones enamorados. Como una escena de película, el presentador mexicano Ricardo Cazares dio a conocer que fue víctima de un asalto tras salir de una discoteca en un lugar muy reconocido de la ciudad. Ricardo relató durante su programa cómo fue drogado por el taxista. Acepté la botella con agua y me drogó. Fue, me imagino, algo que hizo que perdiera la conciencia. Me tuvieron durante varias horas dando vueltas. Me despojaron de mis pertenencias, mi teléfono celular, mi cartera, mi reloj, y me tiraron a la mitad de la calle. Los hechos se dieron a las 2 de la madrugada del domingo. Llegó a su casa a las 5, pero la dosis fue tal que despertó hasta las 4 de la tarde, en su vivienda y ya sin sus pertenencias personales. Dice el vigilante de donde vive Ricky que cuando lo llevaron a las 5 de la mañana aproximadamente, que llegó en un coche blanco, no en el taxi, en el coche de las personas que lo ayudaron. Seguramente, cuando lo dejaron ahí, vieron que había el policía y ya no entraron a la casa de Ricky. Los allegados al presentador destacan que está muy afectado con este percance, pero que se atrevió a contar su historia para hacer conciencia sobre este tipo de situaciones. Rocío Flores, Meganoticias, 19.